Estas son las noticias de hoy, en su sección de economía este día hablaremos sobre la normatividad fiscal de las PYMEN en cuanto a sus conceptos, funciones y elementos. Como primer tema tendremos, finanzas públicas, reflejan la forma en que se captan o invierten los recursos nacionales representados por los impuestos generados por las empresas e individuos económicamente activos. Posteriormente veremos política fiscal, herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos, administrado por un presupuesto medido por gastos previstos, encabezado por dos instituciones claves en México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Luego platicaremos de la política del gasto público. Esta política consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales regidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual se representa mediante un presupuesto para su posterior ejecución, por último se debatirá presupuesto o presupuesto federal, comprende la representación de la recaudación y el gasto público del sector público, es decir, el del propio gobierno federal, de las empresas y el de los organismos descentralizados sujetos a control presupuestal, así como del resto de las entidades que están bajo control administrativo. Hasta aquí el resumen de lo que tendremos este día, regresamos después de un corte comercial de nuestros patrocinadores.